El día de hoy te voy a hablar de unos rumores que tal vez te parecerán atractivos, tal vez no, pero bueno, al grano. Al parecer vamos a tener la llegada muy pronto de lo que serían los iPhone SE pero en versión 2. Sí, porque ya hay unos iPhone SE, ya existe este modelo, pero al parecer podría llegar otro iPhone SE para el 2020 con algunas renovaciones y de manera económica. Pero no te emociones demasiado, porque cuando digo económica me refiero a lo que vale un teléfono de gama alta de Xiaomi, es decir, 10 mil pesos. Pero bueno, quédate para conocer todo lo que sabemos hasta ahora de este que podría ser la versión 2 de los iPhone SE. Si te lo estabas preguntando, sí, sí estábamos hablando de lo que vino a renovar el iPhone 5S y el iPhone 6S de hace algunos años. Y bueno, de acuerdo a Ming-Chi Kuo, estos nombres raros nunca los he podido pronunciar bien, pero él. Un analista que prácticamente cuando dice algo acierta de acuerdo a los rumores y filtraciones, mencionó que Apple podría lanzar este nuevo iPhone SE por 400 dólares. Lo que te dije, más o menos unos 10 mil pesos mexicanos. Y bueno, vamos a contarte algunas de las características que sabemos. Y estamos hablando de una adaptación de diseño muy parecido a lo que sería el iPhone 8. Y esta llegaría en dos versiones, D64 y 128 GB de almacenamiento de ROM o almacenamiento interno. Así que, muy bien, digo, si los iPhone 11 Pro Max empiezan desde 64 GB, que un iPhone SE que empiece desde 64 GB. O sea, bueno, son cosas que tiene Apple. Apple. Pero bueno, hay algo que sí se nos hace atractivo. Y es que traería el mismo procesador que tienen los iPhone 11. Es decir, bueno, no procesador, chip. El chip A13. Apple A13. Pero con una variante que sería un GB menos de RAM. Otra cosa de lo que no estamos muy a gustos es de que tampoco traerá... Traerá... Ando muy trabado ahí. ¿Qué me está pasando? El 3D Touch. Es el lector de huellas 3D. Entonces suponemos que tal vez... Tal vez... Recuerda que todo esto son posibles rumores. Nada está confirmado, ¿eh? Entonces no sabemos si tal vez tendría otro sistema de identificación biométrica. Ahora, déjame aclarar de algo. Y es que no creas que se va a llamar iPhone SE 2. O iPhone SE 2.0. O como quieras. No sabemos nombre. Tal vez sí se llame así. Tal vez no. Acuérdate. Son filtraciones, por favor. Filtraciones. Y... Además, también se supone que vendrá con iOS 13. Digo... Esto es algo un poquito obvio. No podemos pedir algo menor. Por favor, sería imperdonable para Apple. Entonces, cuéntame en los comentarios... ¿Qué te parece esta nueva estrategia que está sacando Apple? ¿Crees que es atractiva? Hay mucha gente que piensa que este teléfono podría ser muy bueno para las personas que tengan un iPhone 6. Que no se actualiza ya a iOS 13. Y esta podría ser una alternativa bastante adecuada para todos aquellos usuarios. Pero, me gusta conocer tu opinión. Así que, ahí abajito déjame en los comentarios qué te parece. Este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. No se te olvide suscribirte, por favor. No se te olvide. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!